A partir del mes de marzo, más o menos, comenzaron las actividades académicas los más de 530 estudiantes ingresantes que ingresaron a estudiar alguna carrera universitaria en la Universidad Nacional de La Plata este año, que se suman a los más de 600 estudiantes, 650 estudiantes que se han inscrito en años anteriores y que son estudiantes activos, activas de alguna carrera universitaria que dicta la Universidad de La Plata. Los estudiantes que estudian alguna carrera en las unidades pertenecen a las facultades de Periodismo y Comunicación Social, de Derecho y de la Facultad de Humanidades y estudian las carreras de Licenciatura y Profesorado de Comunicación Social, los dos profesorados de Sociología y de Historia de las Facultades de Humanidades y la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho. Y son estudiantes que están alojados en unidades penitenciarias de La Plata, de Magdalena y de Florencio Varela. Los requisitos tienen que ver, digamos, son similares a los de cualquier otro estudiante, cualquier otro estudiante. Si las trayectorias académicas de estos estudiantes son trayectorias académicas distintas, las actividades que dictan que llevan adelante las distintas facultades en las unidades penales tienen como una combinación de dos formatos. En primer lugar, las facultades llevan adelante actividades académicas dentro de las unidades penales, a través de grupos de estudio, a través de estudiantes avanzados que van a hacer acompañamiento académico a las unidades o a través de docentes y a través también de actividades que llevan adelante los distintos integrantes de programas de educación en cárceles específicos que tienen las distintas facultades. Y esas actividades que se llevan adelante dentro de las unidades penales se combinan también con una serie de actividades que se llevan adelante en las sedes de las distintas facultades, fundamentalmente a través de los momentos en los cuales los estudiantes van a rendir un examen final a las sedes de cada una de las facultades y son trasladados, trasladadas por parte del servicio penitenciario. Este año en particular nosotros estamos muy entusiasmados y muy entusiasmadas porque se va a producir paulatinamente un retorno a la presencialidad. Nosotros, como toda la universidad durante el año pasado, nos concentramos en actividades que tenían que ver fundamentalmente con actividades virtuales a distancia y estamos muy entusiasmados porque este año vamos a volver, no solamente con las actividades dentro de las unidades, de los distintos programas que llevan adelante tareas educativas en cárceles, sino también con los estudiantes y las estudiantes yendo a las distintas facultades, sobre todo al momento de rendir algún examen final. Puntualmente las actividades que lleva adelante la universidad dentro de las unidades penales se llevan adelante lo que son los espacios universitarios que existen en todas las unidades penales en las cuales trabajamos, que son los centros de estudiantes universitarios. Estos espacios, no solamente son espacios en los que se llevan adelante ese tipo de actividades, sino que también son los espacios donde los estudiantes van a estudiar. Ahí cuentan con la bibliografía y con los materiales de estudio que las distintas facultades llevan. Tienen computadoras con acceso a conectividad, que son computadoras que ha brindado a la universidad en los últimos años y son los espacios en donde los estudiantes y las estudiantes transitan y pasan el tiempo vinculado a sus carreras universitarias. Para nosotros y para nosotras la intervención en esos espacios es una intervención estratégica porque es el espacio donde la universidad se consolida, donde se fortalece y una de nuestras tareas desde el programa y desde la universidad, desde la presidencia y las distintas facultades que llevan adelante su trabajo en cárcel tiene justamente que ver con buscar las estrategias para poder fortalecer cada vez más esos espacios y que esos espacios puedan ir creciendo no solamente en términos espaciales, que puedan ser espacios más grandes, que alojen una mayor cantidad de personas, sino también que tengan un mayor peso específico dentro de las unidades penales. ¡Gracias!